El pastor evangélico Francisco Elgadillo destacó los esfuerzos que ha venido realizando la comunidad evangélica en la promoción y unión de las familias con un mayor acercamiento con Dios a través de las cruzadas de evangelización en diferentes departamentos. El próximo año se está planificando, como se hizo a final de año, unificar en un solo esfuerzo los esfuerzos de la Alianza Evangélica, del CNP, de la Asamblea de Dios, de Pastores Unidos por la Nación y de varios ministerios más para hacer las cruzadas evangelísticas en los 153 municipios de Nicaragua. Además, por supuesto, los 16 departamentos, en Managua, en Masaya, en Matagalpa y luego se va a continuar precisamente haciendo eso, porque como decíamos anteriormente, aquí a través de las cruzadas lo que nosotros pretendemos es que la gente busque a Dios y teniendo a Dios en el corazón la gente va sanando heridas y va sanando el ambiente familiar. También se refirió al Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer que se celebra cada 25 de noviembre. Nosotros le hacemos ver al hombre que según la Biblia la mujer es la ayuda idónea y que no es que está por debajo. El señor hizo primero al hombre, después de la costilla del hombre hizo a la mujer, pero le dijo que ella sería su ayuda idónea. Y vos no te apoyás en una ayuda idónea que está así por debajo, ¿verdad? Porque te va a caer. Entonces vos tenés que darle lugar a la gente, de tener que darle lugar a las mujeres sobre todo, porque además las mujeres son las sostenes del hogar. Ellas son las que llevan la carga de la crianza de los hijos, de hacer todo lo que son los oficios domésticos, pero además de educarlos también. Están más cerca inclusive a nuestros hijos que a nosotros mismos y ellas influyen más en el hogar y en el comportamiento de los hijos, ¿verdad? Cuando lleguen a adultos, si les han dado una buena educación, si ha sido una mujer consagrada al hogar, ellos van a seguir ese ejemplo. Por supuesto que sobre todo, miren, nosotros los niños son como una esponja cuando están pequeños. Ellos miran todo lo que hacen los padres, lo absorben y cuando están grandes lo proyectan. Entonces si en el hogar hay violencia, ellos van a ser violentos, pero si en el hogar hay armonía, hay paz, hay temor a Dios. Y se lleva bien la familia en una convivencia como debe ser, en armonía, como manda el Señor. Entonces eso es lo que ellos van a reflejar cuando sean adultos. Generalmente los niños dicen, ¿qué? Si mi papá le pegaba a mi mamá, yo también le voy a pegar a mi esposa. Entonces esos son los ejemplos que no debemos bajo ninguna circunstancia permitir que nuestros hijos sigan. Noticias 12, Darlen Tellez. Noticias 12, Darlen Tellez.